Música Mueve a insertarse en tu cerebro El sonido de tu banda Anarcotropicales Chicos, soy Rolandón Necesitamos ayuda Nos está atacando la Federación Intergaláctica De corporaciones transnacionales, extrativistas, neofascistas, terraplanistas Es urgente que vengan a la base Ahora, ya Anarcotropicales, ya escucharon a Rolandón Maldita Federación, otra vez Es hora de darles una paliza Apárense, huidos, camisas Agüete, rápido, abuelo, despierta Rainiers Quiero que se saldrán con la suya Capacapá Capacapá De la bombosis Anarcotropical Hu, 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 hu Con el Chau, hu, hu, hu Chau, hu, hu Chau Música Si tienes un problema, ¿a quién vas a llamar? Tropical Rangers Es el nuevo sonido anarco-tropical Si tienes un problema, ¿a quién vas a llamar? Tropical Rangers Es el nuevo sonido anarco-tropical Si tienes un problema, ¿a quién vas a llamar? Tropical Rangers Es el nuevo sonido anarco-tropical Es el nuevo sonido anarco-tropical Estamos en vivo y en directo Para que les felices a los trámites del reggae Pelándonos de un hombre, el jugante de la televisión ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Van avanzando más! Chicos, aquí Rolando Es hora que se conviertan en el tropisor No, 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 no ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Verdades que duelen, verdades que amargan, verdades que duelen, que parten el alma! ¡Verdades que duelen, verdades que amargan, verdades que duelen, que parten el alma! En este mundo de vivos, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades ¡Verdades que duelen, verdades que duelen, verdades que duelen, que parten el alma! ¡Verdades que duelen, verdades que duelen, verdades que duelen, que parten el alma! Una mañana en el Wagenplatz, ya no queraba nada para tomar Alguien sacó un licor muy extraño, y así empezamos a hablar en alemán ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sale, 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 háblame la puerta Con los dedos Esa manía que tiene la gente de sentirse elegida de Dios O de creer que es su raza superior porque viene del espacio exterior Resiste el gas, se resiste, o el map o también tierra del fuego En la frontera matan a cualquiera, en la zona de sacrificio Si, holistas y nazis, no sé qué es peor Los dos disfrutan repartiendo el error Out! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa manía que tiene la gente de sentirse elegida de Dios Sólo para justificar su maldad, el egoísmo es su religión Resiste el gato, resiste las curtas, activando la explosión En Grigolandia lava los cerebros de la gente sin educación ¡Sionistas y nazis! ¡No sé qué es peor! Los dos disfrutan repartiendo terror Siempre estuvimos en guerra en contra de los que matan la tierra Siempre estuvimos en guerra en contra de los que matan la tierra ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 No eres nadie, solo un número más Vecinazo Aunque te hayas condecorado Vecinazo No eres aporte para la humanidad No eres aporte para la humanidad No eres aporte para la humanidad No te puedes confiar Mucha palabra incoherente El desfile es fatal, la angustia llena lugar Feliz la clase dirigente De que haya gente sin poder accionar Por donde vemos hay muerte Nos quieren encerrar con la intención de hablar No pinta como meros delincuentes Porque ver todo esto a ver Actualmente no siempre es bueno Es solo la reafirmación del poder Si todo es suyo y no es de todos Eso algún día tendrá que caer Si todo es suyo y no es de todos Eso algún día tendrá que caer Si todo es suyo y no es de todos Eso algún día tendrá que caer Si todo soy yo, y en el de todos ¿Qué caes? ¿Qué caes? ¿Qué caes? ¿Qué caes? ¿Qué caes? Difícil será diferente Hay tantas cosas que hay que resetear Latinoamérica lo siente Es mucho su arsenal, para nada natural La nube negra está presente Año tras año tener que aguantar Calándose en el inocente Sabemos que somos más, no pararemos jamás Nos pinta como mero delincuentes Por querer ver todo esto a ver Actuar legalmente no siempre es bueno Es solo la reafirmación del poder Si todo soy yo, y en el de todos Esto algún día tendrá que caer Si todo es suyo, y en el de todos Esto algún día tendrá que caer Si todo es suyo, y en el de todos Esto algún día tendrá que caer Si todo es suyo, y en el de todos Este es un saludo para toda la palomilla Para todos esos cabroncillos Hijos de la chingada Un saludo a los Anarquía Tropical ¡Hola, Anarquía Tropical! ¡Susumes! ¡Susus! ¡Anam beginnen! ¡Susas visitades de Inglaterra! ¡Sus 안녕하세요! ¡Ja, Ja, Ja! Y les! ¡Vamos, chicos! ¡Hola, Anarquia Tropical! ¡Vamos, chicos! ¡Hola, hola, hola! ¡Sabando Anarquia Tropical! ¡Tropical! ¡No te quiero, no te quiero saludar a mi bandera de Sicilia! ¡Aca, estamos esperando siempre! ¡Siete y vequen, Anarquia Tropical! ¡Siete y vequen! ¡Ein lino russ o una fausta! ¡Sende dich an Anarquia Tropical aus Deutschland! ¡Ironz! ¡Y este es el suendido! ¡Dices que sea! ¡Anaarquia Tropical! ¡Desde el culo del mundo al último rincón de la generación! ¡Julio! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cabeza arriba, cabeza abajo moviéndolo Cabeza arriba, cabeza abajo moviéndolo Cabeza arriba, cabeza abajo moviéndolo Cabeza arriba... Cabeza arriba, cabeza abajo moviéndolo 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 Hola, un saludo muy especial para todos los parceros de Anarquia Tropical desde Bogotá, Plumbo, esperando a la banda más Chimba de Chimba. Yo te mando un saludo Anarquia Tropical, Chile, América Latina, estamos todos juntos. Mi record no ha entrado en tres veces, pero no es nada más, yo les mando un saludo Anarquia Tropical, América Latina, la gran amor, todo el respeto.